Personas inescrupulosas robaron los tachos de basura del parque Suchiche Tarapoto luego que la municipalidad provincial de San Martín colocara nuevos tachos con indicadores para arrojar de manera responsable sus desperdicios pero sin embargo varios de ellos fueron llevados y se desconoce quienes hicieron Rosa Durán Toscano, vecina antigua del lugar, contó sobre lo ocurrido y exhortó a los efectivos policiales y serenazgo de la ciudad en realizar rondas durante el día y noche para evitar que se roben todos los tachos Durán Toscano dijo que el parque Suchiche se ha convertido en un chupódromo donde jóvenes durante las noches liban licor pero algunos irresponsablemente dejan sus botellas de cervezas, licores y hasta de cigarros tirados en el piso mientras otros suelan arrojar en un contenedor rústico que colocó la comuna provincial Bueno, este es un parque histórico que mayormente, claro, de estar limpio siempre lo... la municipalidad ya hay personas que vienen a limpiar lo que quisiéramos que haya la policía anteriormente venían, estaban durante el día y hasta en la noche porque se necesita su presencia de ellos en la policía claro, el serenazgo siempre pasa, pero ellos que tendrán su recorrido pero quisieron que la policía más bien apoyen en siempre estar a este parque así como en la plaza y llamar, pues, este, ¿cómo se llama? mandar, anteriormente sería lindo que manden a hacer un cerco por las plantas, ¿no? porque a veces pueden pisar así, ¿no? cerca a todo el este mayor, este, ¿cómo se llama? así como el avance y caipro tienen ¿para qué no piso ustedes? sí, eso sería mi llamada como oficina algo que viene a alivar licor también acá, ¿no? bueno, sí, pero después ya lo ponen la botella allá en ese... hay un sitio donde toman y ponen... anteriormente, claro, dejaban botado ahora ya es un poquito más ordenado, sí pero se ven hartos botellas, ¿no? sí, 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 pero todas esas botellas van allá allá en el... como... normalmente los que están... los vecinos, ellos están más, este... ven pero yo veo que todos, a veces, llevan a ese depósito para que lleven el recolector de... de... como sea, inservibles porque hay que hasta colillas de cigarros, de todo tipo de... ah, sí, pues... eso es seis veces, pero... obviamente los limpian la... pero ya había unos depósitos que no están a su lugar ¿qué ha pasado con ellos? han robado, o sea, habían... ahí ahí faltan esos depósitos que han puesto de la municipalidad, han robado, o sea, no se sabe quiénes faltan allá tres, uno, cuatro... acá todavía no se los llevan, al menos al medio de los que han llevado sí, entonces sería, señor periodista, que... que venga... así la policía, ¿no? para que estén viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!